Hola amigos de Aguayuris, mañana muy lluviosa en Aranjuez y tenía ganas estos días después de tantas lluvias de mostraros el río Tajo, nuestro querido río Tajo, aquí en los puestos de pesca de escasos cientos de metros de la curva y del castillo, para mostraros que va hasta arriba de agua, hasta arriba de agua amigos, nuestro querido río Tajo, una de las imágenes más maravillosas que podemos tener desde Aguayuris de nuestro querido río, eso significa que los embalses, tanto de entrepeñas como de Buendía, tienen que estar llenándose a buen ritmo, y ya os digo, aquí estamos hablando solo del río Tajo, el Jarama baja también, con muchísima agua, y desde aquí amigos, os invitamos a seguirnos en Aguayuris, a seguirnos en TikTok, a seguirnos en Telegram, a seguirnos en Youtube, a seguirnos en nuestro pequeño periódico, Aranjuez Directo, y por supuesto amigos, no es sequía, es saqueo, Este año ha sido uno de los más lluviosos de las últimas décadas, y los ecologetas pretenden hacernos creer que ha sido el año más seco del siglo, ¡sí amigos! Grupos ecologetas siguen hablando de sequía extrema, y siguen hablando de uno de los años más secos del siglo, y no se cortan un pelo, con la Agenda 2030, con tal de destruir a los agricultores al sector primario, se inventan cualquier tipo de falacia o mentira. Cualquiera que tenga dos dedos de frente, que salga a su ventana, y aparte que recuerde sus vacaciones y todos los días de este año y fines de semana, sabrá por su propio pie, y por sí mismo, que ha sido uno de los años más húmedos y además más frescos, no ha sido excesivamente cálido, de las últimas décadas. Un abrazo amigos, desde nuestro querido...